hola muy buena Geray de trindarchef.com hoy vamos a ver qué vamos a ver hoy autobiógrafis de color azul de dos plazas licencia oficial de autobiógrafis 12 voltios 4x4 de la 4 motores 4 motores que viene un coche dos asientos de dos plazas con funda de polipiel como podemos ver aquí mando a distancia matrículas personalizadas asientos de polipiel las puertas se abren jaime a ver las puertas tienen interruptor de cuatro y dos motores 4 para poner música y para poner el vídeo y la llave tiene tres dos posiciones una para arrancar y si giramos otra es para las luces vale jaime si tienen luces traseras aquí la tenemos luces en la extracera y también tiene que tener se te va de poco pero bueno ya vamos a ver las luces ahí podemos ver las luces delanteras pues este coche está disponible en indarchef.com en color blanco color azul color negro y que más rojo sí también también tenemos versiones con de una sola plaza vamos a enseñar cargador venga a un cargador de 12 voltios por donde tiene la entrada de carga la tiene por aquí el tiempo de carga de este coche es unas ocho o diez horas aproximadamente y las ruedas son de goma las ruedas son de goma y son de plástico por así decirlo si tú presionas aquí no sé si se precia pero mira ahora claro pues todas las ruedas son de goma las ruedas se regula en su volante pantalla pedal nunca lo solemos decir pero el coche lo puede conducir el niño solo no sólo se puede conducir con el mando a distancia sino que también va a aplicar el mando que tampoco lo solemos decir vale esto sería para los lados como podéis ver las ruedas se están mirando ahí donde están vídeos después tenemos para adelante y para atrás es muy fácil y las repotaciones vale este es para sincronizar el mando explico cuando tú le pones las pilas al mando pues con el coche apagado tiene este botón pulsado esa luz y empezará a parpadear soltamos y ya podamos arranjar el coche y si le damos si tenemos los pulsado del niño si va por el paseo llevando el coche por mucho que le da el pedal no funciona es la parada de marcha vale hace ruido pero no funciona ahora una vez que lo quita y esto donde aquí arriba son las velocidades que maneja el papá o la mamá desde el mando esa será primera no esa primera tienes que darle para cambiar esa primera no primera perdón sí segunda y tercero cuanto más rápido parpadear la luz efectivamente eso sería todo gracias